Buenas noches. La Z-101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z-101. Ya son las 10 de la noche. Aquí dice El Gobierno de la Noche. El equipo integrado con otro compañero Osiris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellano, Oscar Valdés. Que por cierto, te distinguieron. Sí, sí, yo vi que le entregaron. Quiero dar las gracias. Discúlpame, Roberto, que interrumpa. Pabonea, pabonea. No, no, quiero dar las gracias a la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la Fuerza Aérea Dominicana que le otorgó reconocimiento a todos los docentes que se han desempeñado como docentes en el curso de Comando y Estado Mayor Aéreo, que es una especialidad que todos los futuros jefes de Estado Mayor deben de realizar por un año. Bueno, felicitaciones a nuestro compañero Oscar. Mencionaba a Roberto Valenzuela, que esperamos que su pariente se recupere pronto y que él también pueda estar con nosotros pronto. Esperamos que pueda resolver y que ya todo vuelva a la normalidad. Roberto, estamos desde aquí contigo. Nuestro compañero Girbel Guzmán, que ya ustedes lo escuchaban, Marco Santana, nuestro compañero Félix Mel, y en esta noche Isaías, ¿verdad? Isaías con nosotros, porque tiene nombre bíblico. Pero Isaías se cura con nosotros, tú lo ves tripeando. Porque el otro es José, este es Isaías. Ay, que son nombres bíblicos. Isaías es un tipo moderno. Ese es el requisito para poder dirigir la cámara, que tengan nombres bíblicos. Bueno, ¿qué te digo? Mira, pasamos a algunas de las principales informaciones. Hay muchas. Sí, es interesante. Sí, hay primicia. Y hay primicia. Atención, país, en este... Guarda ese sobre. Mira, enfócame este sobre. Guarda ese sobre. ¿A quién es que tú le vas a dar hoy? Hay primicia. ¿A quién es que tú le vas a dar hoy? No, yo no le voy a dar nada. Agresa, Sema, continuamos. Atención, Enriquillo Matos. Atención. Esto está terminando el año, cógelo con calma. No, pero este es al aguinaldo que le vamos a dar navideño. Y atención, portal. Y atención, portal. Esto va a ser primera plana. Miren, señores, fueron juramentados la tarde de este martes los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en un acto efectuado en el Palacio Nacional. La juramentación fue encabezada por el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Los nuevos miembros de la alta corte fueron elegidos por el Tribunal Constitucional durante varias sesiones y evaluaciones. Tenemos también que el 49% de los dominicanos desean emigrar del país de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por la firma Gallup y cuyos resultados son publicados en un artículo en el portal estatista.com. Pero se opusieron al pacto migratorio, a la convención, ¿eh? ¿Quién es? Eso mismo que quieren emigrar. Bueno, el 49%. También. Pero no se hizo un referéndum ni nada por el estilo. La ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, fue galardonada por Participación Ciudadana, filial de Transparencia Internacional, con su reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción 2018 por haber dedicado más de medio siglo a trabajar sin descanso por la construcción de una sociedad democrática libre de corrupción e impunidad. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, reveló este martes que el gobierno espera vender alrededor del 50% de las acciones de la central termoeléctrica de Punta Catalina en el 2019. No se ha definido, pero alrededor de un 50% como tope, pero no se ha definido. Puede ser más o menos, dice Guerrero, que se pueda vender de Punta Catalina. Falleció uno de los pacientes víctima de la explosión en la empresa Poliplas, que estaba ingresado en estado crítico en el hospital traumatológico Ney Arias Lora. Se trata de Rafael Contreras Valls, de 55 años, según confirmó a Z Digital María Gómez, directora de Comunicaciones del Servicio Nacional de Salud. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, afirmó este martes que el país goza de buena imagen en el mercado financiero internacional a la hora de colocar bonos. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Y hay que decir también, que ahorita daremos más detalles, que parece que las presiones que se han hecho desde este programa y de otros, la Procuraduría General de la República ya va a comenzar a hacer las evaluaciones de los informes. Ah, ya se va a poner en eso. Ah, ya se va a poner en eso. Casi una semana después. Están a la espera de Salud Pública, bomberos, y los demás organismos de seguridad y de socorro que participaron en las investigaciones para entonces accionar. ¿Tú sabes que desde que se produjo esa explosión debió haber una declaración del procurador? Desde un inicio. Hoy informó, que no se había revelado, que estaba yendo a una comisión del Ministerio Público a toda la participación de los... Pero clandestina. Oye, clandestina. Pero clandestina. Secreto, donde se pudo observar el maltrato que recibieron los familiares de la víctima. Oye, oye el nombre de esa institución. Ministerio Público. Público. Pero el hecho de que no se haya dado a conocer es que sea clandestino. No, 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 no. Oye, pero es que no hay razón para que no se dé a conocer. ¿Y cuál es la razón? Mira, viendo los diferentes programas... Oye, ¿qué es lo que van a investigar? Se supone que debe haber una declaración del Ministerio Público diciendo nosotros también investigando el hecho... Para identificar quiénes son los responsables. Oye, yo lo que veo es un dejo de irresponsabilidad y apatía... Pues no, no deja de tenerlo. ...y posible, digamos, complicidad en el término de que, óyeme, se trata de fulano, yo no me voy a meter en esto, pero después se meten por la presión. Así es más ridículo. Tú sabes lo que es ni siquiera... Así es más ridículo. ...de negarle el acceso a la información a las víctimas... Oye, eso es ridículo. ...de esas muertes. Ya murió otra persona. Oye, ya murió otro. Ya murió otro, y yo lo dije anoche, que estaban en estados críticos. Y el otro está grave. El otro sigue grave. Eso es lamentable. Y entonces no se crean... Hay que pensar en los niños huérfanos que quedan, ¿verdad? Cómo las familias han sido afectadas en todos los sentidos, hasta psicológicamente. Y otro dato muy importante para ver cómo el estatus quo político de la República Dominicana no pierde espacio para su propaganda política, es que ustedes han observado cómo el Ministerio de Obras Públicas está... Lo saludamos eso, ¿eh? De una manera pronta, oportuna, es reparando las casas que han sido afectadas. Pero tiene carteles diciendo, promoviendo al gobierno del presidente Danilo Medina. A propósito de este tema, la Universidad Nacional Evangélica, Marino Peñaló, el encargado de la Escuela de Psicología, estuvo haciendo un llamado a los egresados de allí para que lo ayudaran a darle asistencia a las personas de ese sector que lo necesitaran. Él hizo un llamado y es bueno reconocer eso también. Nos vamos a una pausa. Al regreso nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. En 11 minutos continuamos en el gobierno de la noche. Había un programa, Lo que se dice y Lo que se calla, por ahí, ¿verdad? Sí, claro. Pero así, aquí, cuando el fiero... Eso es Jari Ramírez. Es espectáculo. Al menos cuando el fiero está aquí, es poco lo que se calla. Es poco lo que se calla, lo dice. Ese lo suelta todo. Pero a mí me preocupa, me preocupa a mí, una preocupación de ustedes. Oye bien, oye bien. A mí me preocupa una preocupación de ustedes. ¿Cuál es tu preocupación? Incluyendo una preocupación que tiene mi hermano y colega, mi hermano Oscar. Cuidado, hay que ver, porque hay cosas que estamos hablando confidencialmente. El prudente, el arte de la prudencia. Mira, no te fierice. No te fierice. Dios me libre. Adelante. No, eso me puede llevar a la cabeza. Que tenga cuidado, porque el fiero todo lo tira para el aire. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? ¿No tiene filtro? No, no tiene filtro. Señores, es que... ¿Qué fierro? ¿Qué fierro? No tiene filtro. Usted acaba con el fiero. Ahí no hay filtro. Ahí no hay ni filtro de aire, ni filtro de aceite. Ahí pasa el polvo de hecho. El único que defiende al fiero. Ahí no hay filtro de aire, ni filtro de aceite, ni de nada de eso. El aire con olor y sin olor pasa derecho. Eso pasa derecho. Es parte pasada. Oye, el único que defiende al fiero cuando no está aquí soy yo. Sí, sí, eres tú. Pero hoy no pudiste. Oye. Hoy no pudiste. Ahí no hay filtro. Ustedes se preocupan de que los que fueron elegidos y hoy ya juramentados como miembro del Tribunal Constitucional tengan un empuje político. No se sorprendan, señores. O yo no sé si es que estoy sorprendido con ustedes. Porque siempre se ha sido así. Es una batería. Pero vengan a estar. Es una batería de 12 voltios. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo contigo, Gilbert. Por lo siguiente. No se sorprendan de eso. Señores, pero lo primero que usan a los políticos y activan políticamente para conseguir los cargos son los secretarios, fue llamada directo, ministro de defensa, jefe de ejército, jefe de la marina, jefe de la fuerza aérea. Eso se reúnen con los políticos para que le den los cargos. Pero claro. Y mandan a financiar políticos. Pero de capitán para arriba la policía. Ella es político. Pero hermano, oye, entonces tú vas a sorprenderte porque los aspirantes a jueces no se hagan eso. No, 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 no. Mira, a mí me gustó. Ahora, lo que, perdóname, Oscar. Sí, sí. Ahora, lo que sí yo puedo darte aquí esencia es si tú me dices, como en el caso de uno de los jueces que fue un gran activista. Y ahí, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero que la señora se haya reunido, que el otro. Oye, todo el mundo hace su lobismo. Todo el mundo hace su asunto. O sea, el lobismo es legítimo en este país. El lobismo político. Es legítimo. Yo no te sé decir si es legítimo, pero si lo hacen militares. Es legítimo porque la constitución no lo prohíbe. Pero si lo hacen militares, ¿qué tú puedes esperar de aspirante a jueces? ¿Eh? Que son civiles, como quiera que sea. Pero venga acá, pero claro. Y son más, digamos, dirigidos a términos políticos que un militar. Mira, yo he escuchado. Porque la misma ley prohíbe. Luzón, yo he escuchado muchas personas en el día de hoy hablando a favor de los jueces. Yo conozco, por ejemplo, la magistrada Albavera, es amiga mía, personal. Le agradezco muchísimo. Tiene una preparación increíble. Eso es como docente, como la conozco. ¿Cómo se puede apoyarle entonces? No la conozco. No es que yo no... No, espérate, porque ven acá. Yo tengo criterio propio y cerebro propio. Apóyala. No, 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 porque yo no estoy aquí para apoyar a nadie. Yo soy una persona... Óyeme, óyeme. Aquí si yo tengo que apoyar a alguien es, y yo sé, una voz de los que no tienen voces, porque la Z es una emisora que es una voz de los que no tienen voces. Y así mismo está en uno de sus eslogans por ahí. Ojo. Independientemente de la preparación de todos esos profesionales que han sido electos, no menos cierto, es que hay un disgusto de otros profesionales que tienen mucho mayor preparación, que quizás no tuvieron el empujo. Yo no tengo candidato. Yo te hablé aquí de un candidato. No, 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 no. No es que sea tu candidato. Es que mi amor no quita conocimiento, caballero. Pero venga, a mí me enseñan en el bachillerato que si mi mamá sale mala, usted le baja la falda y le da una pela. Eso quiere decir que yo tengo una visión y tengo capacidad de discernimiento. Ojo. Lo que quiero decir con esto, hay muchos profesionales capacitados. Por ejemplo, Cristóbal Rodríguez, que salió ahí, Pelegrín Castillo, desacreditándolo. Un traidor a la patria. Traidores son los que son nacionalistas y lavan su carro en car wash y comen hamburgues y beben Pepsi y beben tal cosa. Esos son los verdaderos traidores a la patria. Ahora bien, me gustó mucho, Luzon, que es tu comentario. El comentario que hizo Andrés L. Mateo y Ricardo Nieves en la tarde de hoy sobre la meritocracia. Es decir, que además de tú tener los méritos en este país, tú tienes que tener un empuje político para tú poder llegar a algo. Eso es lo que estábamos diciendo. Si no, tú no llegas. Pero eso no es correcto. Adelaida se fue a Europa a estudiar dos años en la metría. Pero lo que yo no entiendo... Para que haya que empujarla. Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué tú te sorprendes. Yo no sé por qué te sorprendes. Porque tú sabes... Espérate, espérate. Tú eres profesor de este país. Yo he sido profesor. No lo soy ahora. Gilbert es un profesional. Adelaida, todos aquí. Y a ti nadie te empujó. Entonces, ¿cómo es posible que tú en estos micrófonos... Nadie te empujó. Oye, oye. No, no, no. ¿Cómo es posible que en estos micrófonos tú te sorprendas? Pero, pero, óyeme. Perdona. Que tú te sorprendas porque hayan esos empujos. ¿En qué país? ¿Tú sabes en qué país que tú vives? ¿Funcionan las instituciones? Tú sabes que no. Luzón. Aquí funciona el enllavismo. Claro. Porque el enllavismo funciona a toda capacidad. Cuando no funcionan las instituciones. Mucha. Me gustó esa... Me gustó... Esa conclusión de Luzón es buena. Luzón. Cuando las... Espérate, vamos a concluir para que el pueblo escuche. Ok. Lo que ha dicho. Que yo te voy a dar... Te puedo citar. ¿Tú crees que José Alejandro Vargas debió quedarse fuera de ahí? Cuando las instituciones no funcionan, el enllavismo, el palanquismo es lo que... Entonces, eso, mientras en este país los políticos accionen en la manera en que este juego no lo pongo porque no me conviene a Kelsey. Sí. Ajá. Así no. Mira, José Alejandro Vargas, espérate. Tú hablas de Cristóbal Rodríguez, pero José Alejandro Vargas no debió quedar fuera. Tiene tanto mérito. Pero él, para mí, el que más mérito tiene de todos. Él no concursó al Tribunal Constitucional. Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no? ¿Y tú no viste las entrevistas que le hicieron a él? Claro. Mira, hasta el ejemplo, oye, hasta el ejemplo, puso ejemplos ahí de la antigüedad, lo que tiene que ver con la justicia. Oye, que dieron cato. Pero a él le dijeron que él iba para la Suprema, que se esté tranquilo. No, 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 no. Oye, pero van dos veces. Van 12. Él va para la Suprema, pero la magistrada Alba no pasó para la Suprema. Ahora van 12. Bueno. Van dos. Él va para la Suprema. 12 van. Bueno, bueno, yo lo que te digo es eso. Bueno, voy a entrar en mi comentario. Para que ustedes vean, señores, que no solo en República Dominicana un profesional de una categoría y un nivel elevado para ocupar una posición en un alta corte entra de manera sin un espujón, señores. Óiganme bien. Sin padrinaje. Hay padrinaje en todos los lados. Cuando ustedes vieron el escarceo que se produjo con el juez que iba para la Suprema Corte de Justicia, que Donald Trump lo impuso, ¿de quién era ese juez? Era de Donald Trump. Y los jueces que puso Barack Obama, que se lo querían tumbar. Y cuando llegó, cuando llega Trump a la presidencia, ¿cuál es el primero que ha destituido? Dime. Yo creo que tú me digas. ¿El de Obama? No, al director del FBI, que le estaba investigando el asunto de Rusia. Ajá. Ese fue el primero que ha destituido. Sí. ¿Eh? Ajá. Y por eso tuvo muchísimas situaciones y eso, al fin y al cabo, podría tener consecuencias. ¿Y Obama quién puso que los jueces era la Suprema Corte? Pero hay un proceso de homologación, Luzón, que es el Congreso. Aquí el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano, es un superórgano pequeñito con relación al Congreso de los Estados Unidos. Entonces, Luzón, para concluir, todo el sistema político del mundo pone el poder a quien le lleve la favorabilidad en un momento determinado. Olvídense de eso, señores. Bueno, imaginen países como estos. O sea, si eso es en Estados Unidos, como dice Gilbert, imagina, donde se supone, donde se supone que la democracia es la democracia que dicen que es la más perfecta del mundo, después de la de Grecia, que fue donde nació la democracia. Ahora, ¿tú crees que yo siendo? Entonces, imagínate la República Dominicana. ¿Tú crees que yo siendo, Danilo Medina, presidente de la República, y este me adversa a mí y aspira a dirigir el Tribunal Constitucional, lo voy a poner? ¡Ay, entraste solo! Entonces, ¿quiere decir que el presidente fue quien puso los cuatro jueces? Y Leónel no lo puso todo. ¡Ah! Y Jolito no lo puso todo. ¿Qué es lo que tú me vienes a hablarme a mí, Edi? ¡Ay, entonces! ¡Feliz! ¿En este país? ¡Feliz! ¿Tú no vives en este país? Ojalá te resistimos en la relación, está bien. Pero, por Dios. Yo quiero... ¡Adelante! Feli, ¿la pausa por el tiempo o nos vamos al comentario? ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa para que usted vaya bien! ¡Ah, bueno! ¡Adelante! Sí, porque como hay un tiempo ahí, miren... No, lo que tiene que decirle es que no te meta presión. Bueno, ahora no me meta presión, Feli, lo único que te digo. Entonces, miren, hay una cuestión. Hay dos temas internacionales que yo quiero tocar. Señores, hay dos temas internacionales que están llamando mucho la atención en este momento y que han provocado mucha tensión. Está el tema de una dirigente empresarial china detenida en Canadá, de la Huawei, que es una compañía que produce celulares, una serie de... Que están bateando con relación a los Samsung y a los iPhone. Sí, 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 están bien parados. Pues esa dirigente empresarial de esa gran compañía ha sido detenida, fue detenida en Canadá. Y esto se ha visto como parte de la guerra comercial que se libra entre las principales naciones, entiéndase China, Estados Unidos, Canadá, etc. ¿Qué ocurre? Que ante esa situación, la China dio como respuesta la detención de un ex diplomático canadiense que creo que reside en China. Me imagino como represalia. Sí, ha sido apresado. Ante esa situación, Canadá se ha visto en la obligación de dictaminar una libertad bajo fianza de la dirigente empresarial china que han detenido allá en Canadá. Pero además, esta funcionaria china podría enfrentar un proceso de extradición desde los Estados Unidos. De Canadá a Estados Unidos. Sí, señores, ustedes quieren que sepan saber algo. Ahora se está librando no una guerra fría política, militar, como se libraba en los años 70 y 80. Ahora se está librando una guerra comercial con consecuencias probablemente nefastas. ¿Por qué? Porque eso nunca se había visto. Que yo recuerde que una dirigente empresarial sea detenida en un país y que al mismo tiempo el otro país venga y detenga otra personalidad. En este caso también, en este caso de Canadá, que es la que tiene detenida la dirigente empresarial china. Y que Estados Unidos esté pidiendo a esta mujer en extradición. Pero supuestamente hacer algún tipo de ilícito en términos del comercio internacional. Entonces, ante esa situación, hay una gran tensión entre estos tres países. Fundamentalmente, en un bloque Canadá-Estados Unidos contra China. Y China, lógicamente, que ante la detención, hizo algunas advertencias que no fueron escuchadas por Canadá. Y ante eso, pues China se vio aparentemente en la obligación para forzar una decisión de Canadá a apresar a esta personalidad que está en China, que es un ex diplomático canadiense. Eso podría tener otras consecuencias, sobre todo porque los Estados Unidos están ahí también para, digamos, forzar a China a ciertas situaciones que todo el mundo conoce. Este pugilato, que en términos de esta guerra comercial, libran China y los Estados Unidos, esto puede tener otras consecuencias mayores. Entonces, vamos a esperar en qué deriva todo esto. Este apresamiento de este ex diplomático canadiense en China. Primero el apresamiento de esta dirigente empresarial china en Canadá. Ahora una disposición que la pone en libertad bajo fianza. Pero al mismo tiempo, oiga, hace bien, oiga, que trípode. Al mismo tiempo, esta dirigente empresarial china está esperando el desenvolvimiento de un proceso de extradición que tiene Estados Unidos contra ella. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Está en libertad bajo fianza. Sí. Y está enfrentando un proceso de extradición. Yo lo que entiendo es que si ese tipo de guerra comercial, con tintes incluso probablemente políticos, siga el camino por donde va, eso puede tener muy malas consecuencias. Sí, porque el problema es, discúlpame, Luzón, con el tema del comercio. El tema del comercio, en el caso de las representantes de Huawei, no es más que la fuga de información. Sí, sí, ahí es que está. Tú debes recordar que a través de los celulares se recaudan y se recopilan muchas informaciones. Y es muy probable que se haya llevado la funcionaria de Huawei o la compañía Huawei a través de sus celulares muchas informaciones valiosas. Miren, señores, en Estados Unidos hay otro lío y no es de ropa. Otro lío y no es de ropa. Yo me estoy enterando contigo. Oye, bien, el lío que hay. Ustedes saben que Donald Trump, desde su campaña electoral, desde antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, estuvo planteando como uno de los puntos fundamentales de campaña la construcción del muro con México. Pues resulta que hoy el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos ha dicho que no, que no se tiene en programa eso, que no se va a construir muro por ahora. Pero, ¿qué ocurre? Mientras el jefe del Pentágono o el viceministro, no sé, no tengo claro ahora mismo, tengo que buscar el dato ahora, dice que no. Donald Trump está librando en este momento una guerra en contra del Congreso de su país, de los Estados Unidos, en el sentido de que la mayoría de ese Congreso no está en autorizar un presupuesto, de autorizar dinero para muro, porque entiende que en este momento eso no es la prioridad y que no es necesario. Y hay un legislador demócrata que se llama Ted Lieu, que ha llegado al extremo de decirle a Donald Trump lo siguiente, que voy a leer textualmente aquí. Y él le dice, déjame ver si lo tengo por aquí. El caso es, entonces, que el Departamento de Estado aseguró hoy que por el momento, dice el Departamento, no contempla ayudar a levantar un muro. Oye, ¿tú estás viendo? Un muro fronterizo conmigo. A pesar de que el presidente Trump lleva días insistiendo en que si el Congreso no financia el proyecto, él pondrá al ejército a que lo construya. Y ¿sabe entonces qué le dice el senador, el legislador demócrata, Ted Lieu? Él le dice lo siguiente, dice, bueno, querido Donald Trump, le dice a Ted Lieu, querido Donald Trump, ¿te refieres al ejército mexicano? O sea, Trump dice que va a poner al ejército, se supone, a construir el muro. Y este legislador demócrata dice, ¿te refieres, Donald Trump, te refieres al ejército mexicano? Porque si lo que quieres es que los contribuyentes estadounidenses financien tu estúpido muro, necesitas que el Congreso autorice los fondos. Eso es institucionalidad. Por más que falle esa democracia, eso es institucionalidad. Eso lo escribió Ted Lieu, que es congresista, él lo escribió en su cuenta oficial de Twitter. Entonces, en su comunicado, el teniente coronel Davis, que es el del ministerio del, que es el hombre del Pentágono, aclaró que la legislación vigente permite al Pentágono financiar proyectos de barreras en la frontera, siempre que sea en apoyo a misiones contra el narcotráfico o en caso de emergencia nacional. ¿Estás escuchando eso? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo al presidente? Presidente, eso no, eso no, no, eso no procede. Una cosa es su deseo y otra la que... Un muro para contener la migración mexicana, eso es lo que él ha enarbolado. Aquí el jefe del Pentágono le está diciendo, le está diciendo primero que no se contempla un asunto de muro. Y después dice, más adelante, en un comunicado, que ese tipo de muro solo se construye o se autoriza o se permite en lucha contra el narcotráfico o en una emergencia. Mira qué distinto, Luzón, mira qué distinto cuando son los gobiernos federados y los gobiernos unitarios. Nosotros somos un gobierno unitario, todo manejado por el presidente de la República. El gobierno pertenece al partido oficial. Allá el gobierno no puede manejar el Congreso de la República, aunque sea el líder de ambas cámaras. Para que tú veas lo que es un gobierno federado y lo que es un gobierno unitario. No, eso es una democracia robusta. Para que tú veas cómo que se maneja la cosa. Él no puede, de que un capricho, que quiere un muro... Fíjense, miren, estos dos temas están en gran medida dominando en estos momentos la opinión pública internacional. Sí, porque Donald Trump parece que no, independientemente, que es un presidente atípico y lo ha demostrado desde la campaña hasta el ejercicio del poder, se le olvida muchísimas veces que muchas de las actuaciones propias del Estado estadounidense tienen que estar legitimadas o confirmadas o ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos. Pero las cosas no se quedan ahí, en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Donald Trump ha amenazado con no firmar el presupuesto que va a venir de la Cámara en este momento. Que va a caer el país. Que va a cerrar el gobierno. No, 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 y él dijo que va a cerrar el gobierno. ¿Cómo? Y que cuando él cierre el gobierno, él va a ver qué va a hacer el Congreso si no le autoriza los fondos para ese muro. Y que si no lo autoriza, va a poner el ejército a construirlo. Y feo que está él ahora, porque ahora las cámaras del representante él no la maneja. Bueno, entonces hay una situación que involucra al presidente de los Estados Unidos. Y lo más probable es que él se quede con la cara larga, porque no creo, yo particularmente, aunque hagan otra cosa, yo particularmente tengo la percepción que el Congreso estadounidense definitivamente no va a financiar ese muro. No va a autorizar, no va a autorizar, digamos lo mejor, los fondos para ese muro. Mira, me hace pensar, dando derecho constitucional, de que el presidente de gobierno es el jefe de la administración pública, pero quien aprueba el presupuesto de la nación es el Congreso. ¿Qué el Congreso? Ambas cámaras. Es decir que si las cámaras... Bueno, eso es así en toda parte del mundo. En donde hay sistemas democráticos, presidenciales. Entonces, yo quisiera ver cómo va a funcionar si los congresistas se niegan. Va a estar todo amarrado. Bueno, aquí en la República Dominicana, brevemente, quiero referirme a este caso, que sigue siendo un caso muy doloroso, porque, óyeme, cuando ya de los heridos comienzan también a morir personas, la situación se vuelve más dolorosa. Y no solo para esas familias, sino para el país, porque uno no quisiera que nadie muriera. Y mañana está fecha. Pero, déjenme decirles lo siguiente. Ahorita hablábamos del Ministerio Público, que ahora el Ministerio Público... Mañana se cumple una semana de la explosión. O sea, mañana ocho días. Fue el miércoles de la semana pasada. A las once y cinco de la mañana, ¿verdad? Y hoy, a una semana prácticamente, que el Ministerio Público está diciéndole al país que va a investigar. Oye, por eso es que uno dice cosas a veces. Y yo, miren, trato de ser comedido en el lenguaje. Es que estaban en el Consejo Nacional de la Magistratura. Trato de no decir cosas, tú ves, que puedan herir, o qué sé yo, descompuestas por aquí. No me gusta. Pero el Ministerio Público merece que uno le diga dos o tres vainas. ¿Por qué el Ministerio Público del carajo es este? ¿Cómo donde hay personas muertas que todavía no está claro lo que pasó ahí? Y que no sabemos si fue intencional o no. Oye, porque este señor de Poliplas, el señor Manuel Díez Cabral, lo que ha demostrado con esos comunicados que él ha publicado es desesperación. Porque él sabe los niveles de responsabilidad que hay ahí. Y todos esos comunicados y todas esas pendejadas que ha dicho, es lo que tiene que esperar que haya un informe oficial, real, de qué fue lo que ocurrió, pero no ponerse a adelantarse a decir un paquete de cosas. Tratando incluso de él compartir su responsabilidad con otra empresa. Que yo no estoy diciendo que no la pueda tener, porque yo no tengo por qué defenderla. No tengo ningún interés. Ni nada me ata, ni nada por el estilo. Nada me puede atar. Pero da la impresión, el señor dueño de esa empresa que explotó, que él no quiere asumir la responsabilidad de que debe asumir. Ante el país y ante esas familias que han sido afectadas muy gravemente con la muerte de parientes, con parientes heridos, y que hoy algunos de ellos siguen en un estado crítico de salud. Están actuando, Luzón, como cuando tú sabes que tú has estado actuando mal, pero que tú no quieres que se sepa. Eso es lo que están demostrando. Entonces, ante tanto dolor, ante tanta tragedia, yo lo que creo es que las autoridades deben asumir la responsabilidad que le compete y no actuar con media tinta ni con irresponsabilidad. O como cómplice también, porque uno no sabe. Cuando usted decide ocupar una posición, o cuando a usted lo designan para ocupar una posición, usted trata de desempeñarla bien o la deja, pero no haga las cosas mal, porque el país lo observa. Todos lo observamos. Y no se ha actuado con responsabilidad en este caso de esta tragedia. Porque al momento, yo lo dije, porque yo tengo, desde que ocurrió esa explosión, estoy hablando de este tema. Y yo lo he dicho, si hubiera sido un Juan de Lopalote, uno de esos que andan por ahí, ya hace rato que hubiera mucha gente presa. Pero no, como se trata, de quiénes se tratan. Yo no estoy diciendo con esto que tengan que buscar a nadie, a un señor, a un empresario, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que creo es que a esta altura del juego, el país debiera tener claro, en un informe del propio Ministerio Público, que es al que le compete esta vaina, sobre qué fue lo que pasó en esa situación, en esa explosión. O decirle al menos al país, miren, estamos investigando, y vamos a establecer responsabilidades. No han dicho nada, ni eso, ni nada parecido. Entonces, por eso es que uno, pero también hay mucha gente cómplice en los mismos medios de comunicación, que no exigen responsabilidad a quien tiene que exigírsela, y actúan de manera cómplice. Y eso es lo peor que puede ocurrir, cuando gente que tiene voces y tiene medios para hacer oír esas voces, la utilizan en las cosas que no deben utilizarla, y no exigirle responsabilidad a quien tiene que exigírsela, carajo. ¡Llévame, Feli! En 33 minutos de la noche, en este gobierno de la noche, de la Z-101. Vámonos con la gente. Vámonos con la gente. Está bien. Y luego seguimos con... Bueno, llámanos, sí, seguimos con Adelaida ahorita. Llámenos al 809-732-0101. Desde que tú dices la gente, José Lleno. Bueno, el público. La gente, el público. Sí, así es. Las llamadas desde el interior al 809-200-0101. Y las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas noches. Dime, Luzón, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, ¿qué nos habla ahí? Luzón. Oye, Luzón. Ese banco central, Luzón. Eso fue Trujillo que hizo ese banco central. Oye, Trujillo fue un hombre que tuvo visión. Oye, uno dice, pero tú es institución, es el banco reserva. Oye, eso hay que admitir, porque fue un hombre de visión. Bueno, sí, en realidad son instituciones. Hola, buenas. Buenas. Héctor. Sí. Oye, yo le quiero decir que, pues, viene que ver algo, porque en la calle anda una gran cantidad de enfermos mentales, durmiendo en el parque, y eso es que yo nunca había visto tanto enfermos mentales. Es una epidemia que tenemos nosotros y que el Estado no tiene respuesta. Pero no hay respuesta, porque antes los recogían, tú sabías que antes los recogían, y se los llevaban para el sanatorio. Para el 28. Sí, lo que es el 28, que le dicen 28 porque quedan en kilómetro 28. Y tenemos un régimen de seguridad social. Ya ahí se maneja otro tipo de instituciones. Pero la seguridad social no cubre eso. No, la seguridad social no cubre la salud mental, eso es increíble. Buenas noches. Buenas. Sí. El Villajuana. Adelante, Villajuana. Sí, dirigente del PDE, aquí sí, aquí sí hay injusticia. Usted lo que sabe, gente en la cancillería comprando doble sueldo de 5.000 dólares, burlándose de uno allá en Villajuana, con esto imposible de doble sueldo, gente en la cancillería 5.000 dólares, ofrezco sin trabajar. Es que hay más diplomáticos aquí que allá, déjame decirle. Sí, buenas. Buenas noches. Distinguidos, el pueblo dominicano se enteró del señor este, el capo cubano que enviaron hacia acá, porque un dominicano estuvo presente en las audiencias allá en Estados Unidos y se enteró de eso y lo publicó por las redes, pero nadie del gobierno dijo eso. Entonces, ¿por qué ahora tenía que juntarse el procurador, el jefe de interior, el jefe de defensa y otro ministro más para decir que ya ese capo no está aquí? ¿A quién le interesaba eso? ¿Y por qué tenían que inventarse eso? ¿Tú entiendes que debieron hacerlo clandestinamente también? No, porque todo el mundo sabe que se cogieron un dinero ahí para darle la vida prácticamente a ese delincuente y mandarlo para acá a seguir con su negocio. Ese señor está aquí con otro nombre ya y otro perfil. ¿Qué es lo que se están inventando más vaina para acogerse? ¿Quién no está haciendo de pendejos? ¿De ahí? Bueno, se cayó. Buenas. Bueno, ese es un viejo debate que hay. Antes de que Oscar diga algo que quiere comentar sobre eso. Hay un viejo debate que establece, hay dos posiciones. Una que entiende que los delincuentes deben ser enfrentados como sea y darle para abajo. Y hay otra posición que entiende que no, que así no se va a lograr acabar con la delincuencia matando a los delincuentes. Son dos posiciones que se han debatido siempre. No, no, pero déjame explicarle algo porque como profesor de derechos humanos que he sido en muchos años, ese debate se entra. El que viola los derechos humanos es el Estado o el agente que actúa en representación del Estado. Por consiguiente, lo que violan los derechos humanos son los agentes del Estado. Los ciudadanos no violan derechos humanos. Lo que cometen son acciones ilícitas contrario a la ley. Por consiguiente, un delincuente que mata a un policía lo que cometió fue un homicidio, no una violación a los derechos humanos. Los departamentos punitivos del Estado. Así mismo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Sí, José de México. Oye, pero la verdad que con este gobierno ustedes los periodistas siempre tienen algo de qué hablar, siempre tienen algo porque de verdad que es vergonzoso. Mira, hoy estaba escuchando en La Zeta, en La Zeta con el pueblo, oye, algo desgarrador, como unas mujeres fueron allá a pedir ayuda porque no se sienten protegidas por el gobierno, pidiendo ayuda porque sus maridos estaban a puntas de matarla y porque entonces sale el doctor Ricardo Nieves y el equipo de La Zeta con el pueblo fue que entonces decidieron hacer algo con ella. Bueno, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Es posible que allí en Dominicana se pueda hacer publicación de esos hombres abusadores, como hacen aquí en Estados Unidos, cuando hay un hombre que es un pedófilo, un abusador de niños, se publique y todo el mundo sabe dónde vive para que todo el mundo pueda evitarlo? No se puede hacer así también igual para que las mujeres puedan evitarse. Aquí el Código Procesal Penal prohíbe esa parte porque no se puede hacer publicidad de un caso... Pero mientras tanto se están matando a nuestras mujeres. De un caso que no ha sido, de una persona que no ha sido condenada, hay una serie de cuestiones. Pero no es posible porque son reincidentes, o sea, uno es ya condenado, pero que se haga algo, que se publique, porque es por lo menos por vergüenza que se paren eso. Vamos a ver. Mira, no podemos entender la lucha contra la violencia a la mujer y la violencia intrafamiliar desde la óptica estadounidense. En los Estados Unidos, cuando una mujer es víctima de una agresión, el Estado la protege, le pasa un cheque, le da un apartamento, le mantiene a los muchachos y actúa contra ese hombre. Aquí esas mujeres están desprotegidas. No, aquí le mandan la citación al marido con ella misma. Con ella misma. Es lo que pasa. Buenas. Sí, buenas. Buenas noches. Sí. Yo creo que me diga si este señor, que te va a dar el salviso, ¿o te lo llaman? ¿Se refiere a José Alejandro Ayuso? No, no, no. Que te va a dar el salviso. ¿Eh? Valdés Salviso. Ah, Héctor Valdés Salviso. Sí. Hay que ser vitalicio. Ah. Si fue que él hizo pacto con el diablo. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. No, 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 pero ese diablo, déjelo para allá. Hola. Hello, buenas noches. Buenas. Luzón. Sí. Te habla Rami Moya de aquí, de la ciudad de Santiago. Adelante. Y es para aplaudir ese comentario que tú terminaste de hacer con relación a la, el incendio. A la explosión. De la fábrica de plástico. Sí, gracias. Y qué lamentable que nos lamentamos una autoridad de un ministerio público tan bajo y tan sin poca conciencia. Y gracias a Dios, a ti y a la Z, que eso es por la Z y por el comentario que tú haces, que el ministerio público se da la cara ahora, que puede ocho días casi. Eso es injusto. Y entonces, ¿qué esperan de un dominicano? ¿Cómo va a proceder? Que uno coja la justicia en su propia mano. Esa es la vergüenza, señor procurador. Gracias. Pasa una buena noche. Buenas noches. Saludo, bienvenido. Para mí es hablar con el toque de que yo quiero darle un mensaje de Navidad al señor que ya hemos acabado los 5 mil dólares. Chisme los años porque quien lleva a Daniel Marlene a la unión, alianza. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos. ¿Y o si, ¿de dónde está? En este momento no se encuentra, díganos. Ah, ¿para qué? ¿Pero iba a hablar allá? Eso no sabría decirle. ¿Para que hablara del tema del yaque allá en Villatape, en El Hoyo? Seguro que sí, que si viene habla de eso. Ok, gracias. Ok. Llévatelo, Félix. Bien, faltan 12 minutos. ¿Estamos en el programa ya, Gilbert? Ya, sí, sí, sí. 12 minutos para las 11. Adelaya Martínez. Buenas noches, compañeros. Miren, digo, escuchen porque estamos, bueno, también miren porque estamos en televisión. Hay un tema que me llamó mucho la atención, sobre todo porque tiene que ver con la salud preventiva. Sabemos que hay un déficit terrible aquí en el país con orientar a los ciudadanos dominicanos de cómo cuidarse para que no lleguen esas enfermedades, sobre todo, catastróficas. Aquí la gente no tiene cultura ni siquiera de hacerse un chequeo anual en el médico. No tiene la cultura ni siquiera de tomarse las vitaminas que requiere el organismo ya de adulto para suplir cosas que uno necesita, nutrientes que uno necesita. Aquí no hay cultura de nada de eso. Y me llamó mucho la atención una información que llegó a Z Digital sobre un operativo que hizo una fundación, se llama la Fundación Integral de Diabetes. Ellos hicieron un operativo durante 13 días consecutivos. ¿Qué pasa? Que durante esos 13 días, 1.276 pruebas realizadas, 161 personas fueron diagnosticadas con prediabetes. O sea, que son pausibles a sufrir diabetes a futuro. Ya tienen el diagnóstico. Y pueden cuidarse gracias a ese operativo. Y le dijeron, miren, ustedes si no se cuidan, pueden sufrir tales y tales consecuencias a futuro. Pero, ¿qué pasa? Ahí hay una información también que es buenísima destacarla para que la gente tenga cuidado y se haga su chequeo rutinario. A través de esas pruebas de glicemia, sin costo alguno que hizo esa fundación, que debería serlo el Estado, 68 personas fueron diagnosticadas de diabetes crónica. Y no lo sabían. Ellos no tenían la información de que padecían diabetes crónica. Se grabe. Ahora, déjame decirte, perdona Adelaida. ¿Y tú sabes lo que deriva una diabetes crónica? En el mundo hay millones y millones de personas que están ya declarados con un diagnóstico como diabéticos. Tipo 1, tipo 2. Diferentes grados hay. Sí, hay regularmente 1 y 2. Pero hay personas que no saben si son 1 ni son 2. No. Pero que padecen la enfermedad y no lo saben. No lo saben. Y eso es más grave, eso es más grave porque al no saberlo, no llevan una dieta que deben llevar estricta como la debe llevar un diabético. Y terminan embromándose los riñones. Y después de eso que terminan dializándose. No, no, riñones. Oye, son unas consecuencias gravísimas. Porque la gente cree que es el SIDA la enfermedad más catastrófica que es la diabetes. Porque ya el SIDA incluso se han conseguido unos retrovirales que ayudan muchísimo a sobrellevar la enfermedad. Pero la diabetes, ahí no hay cura. Y lo que te controlan, algunos niveles de glucosa, tú tienes que llevar una dieta estricta, evitando una serie de carbohidratos, azúcares, grasas, etc. Pero que si tú lo sabes, tú más o menos tienes los elementos necesarios para... Cuando usted tiene conciencia de lo que usted tiene, usted se cuida. Exactamente. Pero si tú no lo sabes, tú vas a comer de todo, tú vas a hacer de todo, porque tú crees que está bien. Oye, te vas a ir asesinando poco a poco tú mismo sin saberlo y de manera inocente. Así es. Por eso es que cada vez que uno siente que el organismo tiene ciertos cambios, te sientes fatigada, te ahogas al... O sea, te sientes distinto, sientes que tu cuerpo ya no está reaccionando como debe, de manera... Con energía, vaya, hágase su chequeo rutinario, hágase los análisis rutinarios que el médico debe indicarle. Y también tiene mucha culpa el sector médico de República Dominicana. Y yo lo comentaba una vez aquí en el gobierno de la noche, que me cambié de médico, porque me sentí tan a gusto con una doctora en una clínica pequeña que fue un día de emergencia. Esa mujer te dedica el tiempo que debe dedicársele a un paciente, te explica las cosas de pe a pa. Y te hace todos los exámenes. ¿Qué edad tú tienes? No, pero tú tienes que tomarme estas vitaminas ya, porque a tu cuerpo se le va deteriorando tal y tal cosa. ¿Tú me entiendes? Eso tú no lo ves en la generalidad de los médicos, en países como el nuestro. Se ha perdido hasta la vocación, el sentido de orientar como se debe a la gente que carece de los conocimientos, a la gente que no tiene estudios, a la gente que no tiene formación, que hay que explicarle las cosas como si fueran niños. O sea, estas personas cuando le dijeron, usted tiene diabetes crónicas, yo me imagino que abrieron los ojos y que lo abrieron en grande y que desde ese momento tomaron conciencia de que a partir de ahí su estilo de vida tenía que cambiar. ¿Por qué? Por no haberse cuidado como debían cuidarse por falta de la debida orientación por parte del Estado. Por eso quise compartir esta información porque me pareció importantísima. Se hacen muchos operativos médicos, uno ve a muchos políticos, a muchos funcionarios, pero el sistema de salud dominicano tiene que dar un cambio en 360 grados, diría yo, de manera brusco, en el tema de la prevención, de la salud preventiva, orientar a la gente. Imagínate, no hay atención primaria que están abogando por eso. No, y que están tratando de frenarla. Que están tratando de frenarla. Pero una pregunta, ¿tú crees que con un salario de 12 mil pesos que tienen mínimo los empleados de muchos sectores de este país pueden alimentarse? Pero ven aquí, los que ganan 5 mil y 6 mil pesos. ¿Cómo se alimentan? Dime. Yo creo que eso no... ¿No? Eso no tiene que ver, Gilbert. No. En materia hasta de tu comer sano, a veces las cosas no cuentan mucho. A ver, Aira, pero con 5 mil pesos tú puedes comer sano. Pero Gilbert, yo no estoy hablando... Pero para eso debemos orientar a tiempo para que a futuro tú no tengas peores consecuencias. Para tú comer bien tienes que tener dinero, Adelaida. Sin dinero tú no puedes alimentarte. Ya eso es otro tema. Ya ahí estamos hablando de salarios. Pero aquí no solamente hay problema de dinero. Todavía hay gente que tiene dinero para hacer una buena dieta. Y no tiene la formación ni la debida orientación. Pero no solo eso. A veces la tiene. El problema es que tú vas a un establecimiento comercial cualquier y tú no encuentras que comprar. Porque no hay tantos alimentos. O tú vas a cualquier lugar. Porque podría ser en un supermercado que tú encuentres cosas. Pero tú vas a un lugar a comer y tú quieres comer sano en este país. Y es difícil a menos que tú no vayas a un restaurante especializado. ¿Por qué? Porque lo primero que te ofrecen es mucha grasa. Muchos embutidos. Mucha grasa en todo. Mucho carbohidrato. Cuando tú no le das robo y cholicar. Y mucha cosa dulce. O sea, eso es lo que te ofrecen. Eso es lo que te ofrecen. Pues yo cierro. ¿Verdad? Llamando la atención a los ciudadanos. Ya que el Estado nos responde. A nosotros mismos que nos cuidemos. Ya que no nos cuidan. Ya que no nos garantizan tener una salud preventiva adecuada. Yo creo que debemos hacer el ejercicio por nuestro bien. Porque definitivamente, señores. Realizarse cuesta. Pero no es solo que cuesta. Cuesta en términos económicos. Pero más en términos emocionales. En términos. Cualquier enfermedad catastrófica cuesta. Y ustedes no se imaginan cuánto. El desgaste no monetario solamente. Sino emocional. Y la familia también. Cómo se deteriora. Porque eso es un engranaje. Ahí formamos parte todo. De un familiar querido. Que esté padeciendo una enfermedad catastrófica. ¿A consecuencia de qué? De una vida no saludable. Y todo eso se refleja después que pase el tiempo. Y cuando llegue el tiempo. Ya es tarde para tratar de remediar la situación. Llévatela, Félix. Dos minutos completan las 11 de la noche. En este gobierno de la noche. De la Z101. Y este es el turno del ingeniero Osiris de León. Gracias, amigo y hermano Héctor Luzón. Buenas noches para Oscar Valdés. Josefina Capellán. Adelaida Martínez. El Gilbert Guzmán. De los Guzmán de allá. San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Los Guzmán. Una figura de renombre. El descendiente del presidente Guzmán. Que fue de Santiago. De Santiago. El hombre que hizo grandes aportes a la democracia. Definitivamente. Que no le quepa a usted ninguna duda. Amor no quita conocimiento. Como dice Oscar Valdés. No, como esos los Valdés que son de los pobres. Son Valdés pobres. A don Antonio Guzmán hay que reconocerle que hizo un gran gobierno en el periodo 78-82. Esa ley de amnistía. Eso es histórico. Y abrió las puertas. Abrió las puertas para toda la gente que estaba exiliada. Abrió las puertas. Y sobre todo enfrentó la tragedia del huracán David. Y asignó los recursos del presupuesto para restablecer la agricultura. Y la fiebre porcina africana. Sí. Él sufrió el efecto de la fiebre porcina africana. Y después volvió y se levantó la industria porcina en la República Dominicana. Que a partir de ahí fue que vino el cerdo importado. Ese cerdo que usted se come es el cerdo importado. El cerdo importado. La gente siempre tiene una tesis para culpar a Estados Unidos. Cuando el terremoto de Haití me llamaron hasta de CNN para preguntarme que si yo entendía que si era posible lo que se estaba diciendo de que el gobierno norteamericano había provocado intencionalmente ese terremoto de Haití. Ah, que supuestamente la agencia rusa determinó mediante un... Sí, un barco. Un barco que estaba e identificó la zona de los señores. Osiris, Osiris, esas elucubraciones de la gente y esas hipótesis con relación a ese terremoto. ¿Realmente hay alguna veracidad en eso o eso es imposible? Ninguna. 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 Eso es como que yo te entre a ti dos mangos en una funda y tú sacas dos aguacates. O sacaste dos platos. Eso no es posible. Vaya que magia. No es posible. El terremoto se produce a gran profundidad por una deformación y posterior rotura. Es como una vejiga de cumpleaños que tú tienes, que tú la pinchas con un alfiler y explotas. Y hace un sonido. Eso pasa ahí abajo. La roca se pliega, se deforma. Cuando supera el límite de resistencia, parte. Y al partirse, como cuando tú das en la mesa, vibra. Una onda elástica viaja a través de la roca. Y es la que tú sientes en tu casa en forma de terremoto. No hay otra forma de producir que Corea del Norte te detona una bomba atómica. Vibra. Pero es un temblorcito de 2.3, 2.4. Es decir, como el que tú sentiste con la explosión del miércoles pasado. Claro. Pasa una patana frente a tu casa y tú sientes una vibración. Porque hay una transmisión de energía. Y eso pasa a ser energía elástica. Y esa energía elástica se va desplazando. Como cuando tú dejas caer una piedrecita en la piscina del Clunaco. Tú ves la onda como se va expandiendo. Eso mismo te pasa desde el punto de... Si hubiese un equipo en manos de los norteamericanos para producir terremotos. Hace tiempo que tuvieran producido un terremoto en Moscú. Uno en Irán. Y uno en Venezuela. Uno en Caracas. Todos los enemigos. ¿No hubiera tenido que matar un solo soldado en ninguna parte del mundo? Trujillo no hubiera durado 31 años. Definitivamente. Yo le digo solamente. Señores, pero ustedes se han dado cuenta que en ningún país enemigo sufre un terremoto devastador. En cambio, Estados Unidos sufre los efectos de los terremotos en su propio territorio. Que los huracanes de Estados Unidos que lo hacen. Y Puerto Rico no es territorio norteamericano. Y Houston no es territorio norteamericano. Y New Orleans no es territorio norteamericano. Y Nueva York que fue impactada por Sandy en octubre del 2012 no es territorio americano. Y Carolina del Norte y Carolina del Sur que acaban de ser impactados. Y Miami. Entonces dicen, pero venga acá. ¿Y cómo es posible que esta gente tienen un arma para atacarse a sí mismo? Yo no lo entiendo, ¿verdad? En cambio, a los enemigos no les golpea el arma. La ignorancia de la gente hace una serie de hipótesis que ellos mismos comienzan el problema y lo terminan también. Claro. Pero no se dan cuenta que lo que te plantean es ilógico. El Alfa y Romeo del problema. Claro. Es ilógico. Porque lo primero es que cuando alguien tiene un arma la usa contra sus enemigos. Nunca contra sus amigos. Exactamente. Y esto es donde tú ves, ¿cuál es el mejor aliado que tiene Estados Unidos en Asia? No es Japón. ¿Y dónde es que hay más terremotos? No es en Japón. En Japón. Esto no habría terremotos en Japón. ¿Cuál es el estado que ha sido más golpeado en Norteamérica por terremotos? Primero, Alaska. Y segundo, California. Los dos son territorios de Estados Unidos. Los dos. Hubiera estado protegido con un muro, como quiere. ¿Verdad? O sea, la lógica te dice eso. La lógica indica que eso realmente son efectos de la naturaleza. Lógico. Porque los terremotos han existido desde que existe el planeta Tierra hace 4.567 millones de años. Como el terremoto radial de la Zeta. Sí, señor. Que hace vibrar las frecuencias en todas partes del mundo. Tú pasas por el Alto Manhattan. Ahí está la Zeta. Ahí oyes la Zeta. Tú te vas al Bronx. Ahí está la Zeta. Por donde quiera que yo camino. Ahí está la Zeta. Ahí tú oyes la Zeta. No, y el orgullo del dominicano allá. Él no solamente oye la Zeta. Él te pone una bocinita afuera. Sí. Para que se oiga que él está oyendo la Zeta. Así que nuestro abrazo para esa comunidad dominicana que siente orgullo. En San Nicolás una vez y había una gente vendiendo habichuelas con dulce con un radito así mismo. Sí, hay mucha gente que vende ahí en San Nicolás. Veniendo la Zeta. Es la Zeta. Habichuelas con dulce. Ahí hay muchos taxistas siempre allá arriba en San Nicolás. Allá arriba. Así mismo. La Duarte le dicen. Sí, sí, la Duarte. Esa es la Duarte. Exactamente. De los taxistas dominicanos allá en Nueva York. San Nicolás. Y vendiendo agua fría y vendiendo jugo y vendiendo yaniqueque y de todo lo que se vende aquí. Y tú ves vendiendo el aguacate. De todo. De todo lo que se vende aquí ellos lo están vendiendo ahí. De todo. O sea, están atados a su cultura culinaria y al estilo de vida que tenían aquí. Lo fuerte que es la cultura. La cultura. Y la mantienen. Lo fuerte que es la cultura. La mantienen. Miren. Ustedes han visto que ya la prensa se está, perdón, haciendo eco de la salida de gas en Villa Tapia. La pasada semana me llamó un caballero que había tenido la oportunidad de estar en una conferencia que yo había dictado sobre el tema de las aguas subterráneas y el medio ambiente. Y me dijo, mire, le escuché a usted hablar en una conferencia que usted dictó sobre hidrogeología, de cómo fluyen las aguas subterráneas. Y quiero hacerle la siguiente pregunta por una inquietud que tengo aquí. Yo estoy haciendo una perforación en Villa Tapia. Primero perforamos como unos 100 metros. Salió muy poquita agua. Después decidimos aumentar la profundidad del pozo. Y ya más o menos cerca de 180 metros de profundidad ha estado saliendo mucho viento, mucha brisa. Y con mucha fuerza del pozo. Yo le voy a enviar a usted un videíto para que usted vea y usted me dé una idea de qué puede estar pasando ahí. Tan pronto vi el video, le dije, mire, lo que está saliendo ahí es gas. Eso es gas combustible. Eso es gas metano. El gas metano es el gas más común donde quiera que hay materia orgánica que entra en un proceso de descomposición. Cuando usted ve que un vertedero cualquiera, como el de Duquesa, se incendia, generalmente es un incendio espontáneo. Es propio del vertedero porque el vertedero está recibiendo todos los días, todos los días, mucha basura. Y esa basura que llega allí cada día contiene una parte importante de materia orgánica. Cáscara de guineos, cáscara de plátano, arroz, pan, lo que a usted le sobre en la cocina y que usted lo tira en la funda de la basura y luego el camión de la basura se lleva eso, lo tira ahí. Esa materia orgánica se descompone y al descomponerse libera metano. El metano es un hidrocarburo. Tiene un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, CH4. Y por eso usted veía que en el pasado, en los pueblos del país y en los campos, con frecuencia usted veía que se incendiaba un sanitario que en el campo le llamaban letrina porque la letrina pues se iba llenando de materia orgánica y esa materia orgánica en el proceso de descomposición liberaba metano. El campesino, dueño de la casa, no lo sabía que ahí se estaba liberando metano. Y de repente pues él llegaba al sanitario. Era muy normal en el pasado que el campesino entrar y se sentara un rato en el sanitario y prendiera un tabaco o prendiera una pipa. Eso era muy normal. Todavía en algunas comunidades rurales se estila eso. Y entonces en el proceso de encender el tabaco o de encender la pipa, tiraba el fósforo dentro del hoyo de la letrina y venía la explosión, y venía la quemadura, venía el incendio. Eso era muy frecuente verlo en los pueblos del interior. Todo eso le indica a usted que siempre que usted tenga materia orgánica en un proceso de descomposición le va a liberar gas metano. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Donde usted tiene, por ejemplo, un bosque cualquiera y ese bosque queda sepultado por sedimentos, por arcilla, limo, arena, aluvión, y allí queda encerrado sin oxígeno, comienza a producirse metano. De hecho, ustedes saben que el petróleo se forma por la descomposición de restos animales y vegetales que quedaron sepultados en el pasado geológico y que el carbón mineral se forma por los bosques que quedaron sepultados en el pasado geológico. Y esa celulosa del tronco y las ramas de los árboles se convirtió en carbón mineral por la alta cantidad de carbono. En este caso, cuando usted habla de metano, usted está hablando de una combinación de un átomo de carbono C y cuatro átomos de hidrógeno, H4. Entonces, si usted perforando un pozo para agua, como es este caso de Villa Tapia, usted perfora una capa que tiene metano, evidentemente, como allá abajo está una presión mayor que la presión atmosférica, el gas va a salir a presión como si fuera una turbina de avión que hubiese ahí dentro. Y eso era lo que estaba preocupando a mucha gente. Pues bien, hoy el Ministerio de Energía y Minas recomendó no perforar ningún otro pozo en tres kilómetros a la redonda para evitar alguna contingencia mayor que pueda lastimar a cualquier comunidad. Porque cualquier otra persona puede venir a hacer un pozo y la misma chispa de la broca, del martillo que está perforando puede generar una explosión y salir gente lastimada o puede quemarse todo un vecindario con el gas que está saliendo. El tema es más delicado de lo que aparenta. Por eso, cuando la empresa perforadora nos consultó la pasada semana sobre qué hacer, les recomendamos sellar el pozo con cemento. Y mira, búscate cemento y séllalo. Ve a la ferretería, cómprate varias carretillas de arena, compra cemento, busca agua, prepara un mortero y vacía todo ese mortero dentro del pozo hasta que fragüe y te va a sellar y te lo va a dejar en las condiciones de bloqueo en que estaba antes de la perforación que tú hiciste. Hay una pregunta que la gente me ha estado haciendo diariamente a través de las redes sociales. ¿Es comercial ese gas que está ahí? Y le he respondido a todos, miren, nadie en este momento está en capacidad de responder si es comercial o no porque nadie sabe cuánto gas hay allí. Adelante, Oscar Valdez. Sí, ingeniero, justamente con esa pregunta que usted hace o da esa información con relación a sus seguidores que hacen la pregunta, me llama la atención repreguntar por qué los medios de comunicación están diciendo que allí hay una fuente de gas natural. No están diciendo que es un gas que puede usar. Cuando la gente escucha gas natural, lo asimila al gas natural que utilizan los vehículos. Sí, lo que pasa es que el gas natural que utilizan los vehículos es un 95% de gas metano y un 5% de otros gases, generalmente propano o butano. Pero es mayormente gas metano. Quiere decir que en términos de poder calorífico son prácticamente iguales. La diferencia es mínima. Ahora, sí la gente tiene que tener cuidado porque es un gas inflamable. Es un gas explosivo. Y cualquier par de muchachitos jugando por ahí, porque ven eso, pueden tirar ahí un cigarrillo encendido, pueden tirar un fósforo. Y generarse una explosión e incendiarse aquello. Entonces, la decisión que tomó el Ministerio de Energía y Minas es correcta en el sentido de prohibir que en un radio de 3 kilómetros se perfora hasta que se hagan exploraciones. Miren, hace años ahí estuvo explorando una empresa petrolera llamada 1111. Petrolera 1111, que era subsidiaria de Vice Iranic. En ese entonces a mí me tocaba presidir la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana. Y ellos tenían una concesión de exploración para evaluar todo lo que es la zona del Cibao Oriental. Toda la zona de San Francisco de Macorís, Villatapia, Salcedo, Tenares, Arenoso, Villarriba, Cotuí, Pimentel, Hostos. Toda esa franja del Bajo Yuno, incluyendo los peinados, los contreras, ceiba de los pájaros, toda esa franja. En muchos de los pozos exploratorios que ellos hicieron encontraron abundante cantidad de gas. Y eso está documentado en la prensa desde ese entonces. Lo recuerdo porque en la Cámara Minera Petrolera, cuando me tocó ser presidente de esa Cámara, le dábamos seguimiento cercano al tema y la prensa de manera frecuente nos consultaba al respecto. Quiere decir que ciertamente en el Cibao Oriental y en el Bajo Yuna hay presencia de gas, de gas natural. Ahora, no hay suficiente data como para establecer la cantidad de gas que puede haber allí. De hecho, ustedes recordarán, si buscan la prensa, que en una ocasión en Agua había mucha gente temerosa, preocupada, porque varios pozos que habían hecho para Agua también habían mostrado presencia de gas metano. Lo que quiere decir que esto que tenemos ahí es gas, mayormente gas metano, porque el gas natural es 95%, gas metano. Tengan cuidado, no se pongan a inventar con el gas. A ponerle cerca un fósforo, ni una fogata, ni un cigarrillo, ni un cigarro, nada inflamable. Y mi recomendación a la empresa que hizo ese pozo, hace una semana, cuando ellos me consultaron al respecto, fue que sellaran el pozo con un mortero de cemento. Que fueran a la ferretería, compraban varias carretillas de cemento, varias carretillas de arena, varias fundadas de cemento, lo mezclaran con agua, hicieran un mortero y lo vaciaran ahí para bloquear eso y de esa manera proteger a la comunidad. Así que ya ustedes saben, esa es la situación que tenemos al día de hoy en Villa Tapia, entre la zona de La Vega y la zona de San Francisco de Macorís. La prensa me ha estado llamando por diferentes vías en relación al tema. Eso es lo que hay ahí, no es nada extraño. Eso no quiere decir que tenemos un depósito de gas como algún depósito de gas que tenga Estados Unidos. En Houston, nada de eso. Son cantidades pequeñas de gas que se han acumulado ahí y por eso fue que cuando Petrolera 11-11 exploró esa zona e hizo varios pozos, finalmente abandonó la concesión porque los resultados que encontró no se correspondían con las expectativas exploratorias que tenía para una explotación comercial en la zona del Ciba Oriental y el Bajo Yuna. Oscar Valdés. Hay gente curiosa. No hay posibilidad de que a alguien se le ocurra, pero vean acá, aquí hay gas natural, déjame ver si yo meto una manguerita, cómo yo me agarro algo, cómo yo me lo sustraigo. Sí. Por eso fue que el ministerio tomó esa decisión. En Azoa tú tienes un pozo petrolero, Maleno 1, y la gente iba de noche y de madrugada con un tanquero de 3.000 y 5.000 galones y lo llenaba y lo llevaba y lo comercializaba. Sin permiso las autoridades. Entonces, ¿hay un régimen de sanción, de consecuencias para lo que...? Oficialmente no, pero oficialmente sí. Porque como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tomó control de esa situación de Higüerito y de Maleno, ahora si ellos detectan que hay alguien que está llegando allí sin el debido permiso, proceden a someterle a la justicia. Aquí hay que tomar control de muchas cosas. De muchas cosas. Hace unos cuantos fines de semana que explotó una mina. Larimar. Del Arimar, donde se quemaron dos personas. Pero la pregunta es que entraron ellos ahí. Tenían una planta eléctrica y acumuló gas porque dentro de esa mina no hay ninguna condición geológica para que se forme gas. Yo la conozco. Eso está regulado aquí. El Ministerio de Energía y Minas está participando en eso y Banca Solidaria, que es quien ha financiado a los mineros de Larimar. En ese entonces, pues, tanto la Presidencia de la República como Banca Solidaria nos pidieron una consulta técnica al respecto. Eso ya hace cerca de cuatro años, creo. Y les recomendamos tecnificar la mina, instalar un taller artesanal, entrenar a los técnicos y formalizar la comercialización del Larimar. De hecho, ese decreto que ustedes vieron hace dos semanas, el 431-18, ese decreto es fruto de las sesiones de trabajo que tuvimos en el subcomité de minería del Consejo Nacional de Competitividad. Se le presentó de manera formal al Presidente de la República hace un mes en una plenaria. Ahí lo presentó el Consejo de Competitividad y fue aprobado. Y en función de eso, se emitieron esos dos decretos. El 430 para el Ámbar y el 430 para las tierras raras y el 431 para el Ámbar y Larimar. Bueno, excelente. Llévatelo, Félix. Continuamos en el Gobierno de la Noche. Esta es la Z101, nuestro compañero Óscar Valdés. Roberto, a usted que le gustan los merengues, volví a conversar al final de la tarde hoy con Eddie Herrera y quedamos en hacer un programa aquí. Me dijo que desde que termine todo este ajetreo, que la fiesta navideña, pues va a estar con nosotros. Excelente, claro, claro que sí. La gente anhela esos viernes que compartimos. Son viernes musicales, artísticos. Óscar Valdés. Óscar Valdés. Gracias, buenas noches, compañeros, compañeras de este Gobierno de la Noche de la Z101. Buenas noches a todas aquellas personas que nos siguen cada noche a través del portal de la Z101 y que nos siguen a través de las redes sociales. Señores, el tema obligado. Primero tenemos, creo que tenemos la conexión dentro de un momentito con el concejal de la Ciudad de Nueva York y Danis Rodríguez, quien nos va a dar una noticia muy importante. Pero antes quiero comenzar con el tema del Procurador General de la República en lo referente al caso de Poliplas, siguiendo o continuando con el comentario que hacía nuestro compañero Héctor Luzón sobre cómo es posible que casi ocho días de haberse... Sí, todavía, no, todavía. Tenemos la llamada aquí. Todavía, guárdala ahí. Ok. Que casi ocho días después de nosotros... Quiero pedirle un momentito a Idanis, si no está escuchando. Casi ocho días después es que el Ministerio Público comienza a interesarse en este caso a sabienda de que desde el primer día hubo muerto y que el Ministerio Público tiene que actuar sobre todo para representar los intereses de la sociedad. Y en este caso, que no sabemos si fue un accidente o no, si fue intencional o no, hasta tanto se den los informes definitivos de dicho hecho, pues al haber muerto, el Ministerio Público debió de haber actuado desde el primer momento. Para avanzar, le habíamos prometido al inicio del programa una primicia con relación a ARS SEMA. Mira, Gilbert, yo me motivé a traerte esto, sobre todo porque tenía información de que a alguien de este programa lo habían invitado a una licitación como veedor o veedora. Ah, sí, sí, a mí, pero la licitación no me llegó a tiempo. Ah, no te llegó a tiempo, fue a ti. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Ustedes recuerdan que hace unos meses yo di aquí una primicia sobre un sistema que se llevó a cabo de una licitación que no cumplía con los requerimientos establecidos por la legislación dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes recuerdan que yo le hablé de la consultora jurídica de ARS SEMA de la época, Wilson Edelmira López Contín de Fernández. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Entonces, ¿qué hicieron con Wilson? Que aquí tengo, según la nómina de octubre y septiembre, la tengo hasta noviembre, no la encuentro aquí ahora mismo, en septiembre se desempeñaba como directora jurídica, directora jurídica, con un salario de 130, mira si lo puedo enfocar aquí. Esto está del portal de la, de, del portal de transparencia de la misma página. De la página de ellos. De la página de ellos. 135 mil pesos. Pero aquí lo importante es que tú pongas aquí directora jurídica, mira, esta parte de aquí. Espérate, aquí, directora jurídica. 135 mil pesos. ¿Qué sucede? Que ustedes recuerdan la empresa cuyo esposo es el director ejecutivo, que era por lo que se decía que no podía, que violentaba la ley de contratación. Claro, claro. Mira qué hace nuestro flagrante amigo. Enrique Lomato. La promueve, esta es la nómina de septiembre, en octubre, nómina de octubre, eso está en el portal, ¿A dónde? Dime cómo te agarro aquí. Ahí. Nómina de octubre. 135 mil pesos igual. Miran a qué pasa. Consultora jurídica, asesora. De directora jurídica, la asesora. Asesora sí, solo. Pero con el mismo salario. Lo que hizo fue que la movió. Pero con el mismo sueldo. Pero con el mismo salario. Bueno, el rango. Le dieron sus prestaciones laborales. El rango es lo del sueldo a veces. Sí, el salario. Pero ¿por qué lo del salario? Y eso lo podemos, porque yo sé que Enrique Lomato va a querer venir y te va a llamar a ti, o a cuánta gente más para venir al programa y tiene todos sus derechos. Yo tengo todos los documentos. Aquí. Y lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ustedes saben qué ocurre? Porque te estaban llamando a contratación a ti, a servidor. ¿Tiene miedo? Porque van a licitar de nuevo. La misma empresa va a volver a licitar. Ah. Y ya no se va a poder objetar a su esposa. Porque ya la movió de posición. La movió de posición. Qué belleza. Y eso lo sabe la misma cámara de cuenta, que hay que recordarle que está ahí adentro. Así como algo que ocurrió en el mes de octubre del 2016, como podrán ver aquí. Pon aquí. ¿Sabe qué pasó en esa fecha? Míralo ahí. Octubre del 2016. Hubo una duplicidad de nómina. Y nadie recibió el dinero. Se inventaron otro. No, no sabemos. Duplicidad de nómina. ¿Qué? Y eso está en el portal de ello de nómina. Está eso, ese dato. Y nadie recibió. Porque lo más lógico es que si hay una duplicidad de nómina, las personas reciban dos veces el sueldo. Y alguien me contaba la fuente que me estaba dando la información que ellos pensaban que eso correspondía al doble sueldo. Y no fue así. Nadie cobró ese dinero. ¿Qué se hizo con ese dinero? No sabemos. O sea, que hubo una duplicidad de nómina. En octubre del año 2016. Y los empleados no recibieron nada adicional. Entonces, ¿quién recibió eso? No, no se sabe. Pero la cámara de cuenta tiene información. Porque debemos recordar que la cámara de cuenta intervino a RCC hace casi dos meses, un mes y pico. Está ahí dentro. ¿Y qué informe? ¿Y ya ellos concluyeron? No, todavía. No sabemos. Porque recuerda que aquí hablan cuando le dan la gana. Están auditando. O cuando puede. Todavía están investigando. Pero sí me interesa el caso. Porque como le estamos dando seguimiento a Wilson Edelmira López Contín por el vínculo que tiene su marido con la empresa que está encargada de las contrataciones. Ahora la promovieron asesora después de directora jurídica. Entonces, no es más que lo mismo porque sigue con el mismo salario. Entonces, ¿cómo es posible que el director jurídico cobre 135 mil pesos y un asesor dice, mira, te vamos a quitar, te vamos a dar todas tus prestaciones? Ojo, ella no entraba a la ley de carrera civil y servicio administrativo. No entraba. La liquidaron, le dieron sus prestaciones y la premiaron con una asesoría de 135 mil pesos. Aquí está, Enrique y yo, eh, aquí en YouTube los papeles. No, no, porque como él va a llamar, porque él llama, él llama. Sí, porque como él se ve tan delgadito, así, tan cosa, tú sabes, como que la gente lo ve muy inocente. Porque yo en un principio, yo decía, esto está ocurriendo a la espalda de Enrique. Pero ya a mí me da la impresión de que Enrique y yo sabe todo esto, por Dios, y no dice nada. Entonces, en YouTube. Bueno, él puede llamar y ver. En YouTube, para que él vea, pero espérate, es para que él vea que los datos que yo estoy dando, él lo puede encontrar en YouTube, para que después no digan que estén pidiendo audio, ni que estén pidiendo cortes. Todo eso está en YouTube, aquí grabado, todos los documentos que estoy mostrando, y está en el portal de ellos mismos de ARS SEMA. Entonces, para finalizar mi comentario, podemos darle seguimiento mañana, Enriquillo, a esto y a las personas que le interese. Tengo a Idanis Rodríguez, desde la ciudad de Nueva York. Mira, Beluzón. No, ya no tenemos la llamada, porque ella estaba en línea. Por favor, por favor. No, parece que ya... Entonces, Idanis Rodríguez, desde la ciudad de Nueva York, el concejal, que hizo una lucha muy... Por favor, que hizo una lucha para que la ciudad de Nueva York fuera una ciudad más amigable, menos contaminante, inclusive con la reducción de los pasos peatonales para poder promover el uso de las bicicletas en la ciudad de Nueva York. Y que tuvo una campaña muy interesante para esos espacios sagrados, libres para la ciudadanía. ¿Qué me dice Félix? Sí, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Félix. Félix, vámonos. Félix, si no, llévatelo. Llévatelo. Ahí viene ya. 11.35 minutos en la noche. Continuamos en el gobierno de la noche. Habíamos quedado con una llamada pendiente, Oscar. Con Idanis Rodríguez. Buenas noches, Idanis. Buenas noches, Oscar. Hola, Idanis. Aquí está con nosotros en cabina el periodista Gilbert Guzmán, la periodista de Laida Martínez, comunicador Roberto Díaz. Y quien te habla, Oscar Valdés, en el gobierno de las noches, y el ingeniero Siri de León. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Idanis, nos dice que pretende ocupar el cargo de defensor del pueblo de Nueva York. Cuéntanos un poco sobre eso, brevemente. Bueno, yo creo que este es el tiempo de nosotros, de lograr que en la ciudad de Nueva York podamos alcanzar un puerto, que es el de defensor del pueblo, es un puerto que elegí, puerto que en el pasado lo ha ocupado Mark Green, Bill de Blasio, la actual Leticia Jane, ganó el puerto de fiscal para el estado de Nueva York. Y cuando ella tomó el puerto en enero primero, pues en cinco días, alcalde tiene que llamar a la elección, en siete de semana de año, porque en 45 días, a partir de que se llame. A final de febrero, el defensor del pueblo de Nueva York, el supuesto elegido, está descrito como la oficina que vigila para que todas las agencias de la ciudad cumplan con los responsables que tienen, es servir a los neoyorquinos, una población de ocho millones y millones de personas que es la de Nueva York, que se elegiría a través de los cinco condados. Y entre otras, su responsabilidad está encabezar la sección en el Consejo Municipal, mantiene poder para introducir legislación, tiene un poder de demandar también cuando las agencias no cumplen, y en caso de que el alcalde no pueda tener su puesto por diferentes razones, y que ocupa el puerto de alcalde mientras se hacen elecciones. Para mí los 40 años de activismo me ha preparado muy bien para, con Dios delante, lograr ese puesto, a partir de ahí, pues servir a nuestra gente con la altura que nos merece. ¿Tiene alguna pregunta? El apoyo de la comunidad, y Dani, ¿qué apoyo tú necesitas de la comunidad dominicana para ese cargo? Bueno, nosotros creemos que es muy importante. Los dominicanos en Nueva York son como un millón de personas, de los ocho millones y medio. No solamente somos un grupo que llegamos aquí, que no es Juan Rodríguez, llegó a Nueva York en el año 2013, más de cinco mil dominicanos entraron por Ellis Island en el año 1887, y los últimos que hemos llegado en el siglo XX y el XXI ya alcanzamos una totalidad de cerca de un millón de los ocho millones y medio. En el caso mío he estado trabajando, no solamente en mi formación que traje a Nueva York cuando emigré de Santo Domingo a la edad de 18 años, en el 83, sino también a través de trabajo como todo inmigrante, lavar plato, trabajar en factoría, trabajar en un taxi, luego entrarme a la universidad, y a partir de ahí graduándome en el 93, pues fui cofundador de la escuela Gregorio Luperón, trabajé nueve años de maíz, y entonces llevo maestro y tengo nueve años de consejero, actualmente dirigiendo el comité de transportación, el que se encarga de vigilar cómo funcionan los frenes, la corrección en la carretera, y creo de nuevo que a mis 53 años, 40 años de lucha ininterrumpida, tanto en otros países, en la República Dominicana, como aquí en Nueva York, que es donde estamos viviendo en el 83, me prepara para ser la voz de los inmigrantes que luchamos por oportunidades, y queremos asegurar de que una sociedad más atardeada del mundo, que tiene un presupuesto de 85 mil millones de dólares, se encargue y garantizar de que la educación de calidad sea igual para todos, y proteger a los trabajadores. Gracias. Y Dani, una última pregunta por parte de Roberto Díaz. ¿En qué pueblo tú naciste aquí en República Dominicana? Yo nací en Moca, me creí en el Ciel Medio, me formé en Santo Domingo, desde los boys, cada movimiento estudiantil, catequista, trabajando... O sea, que tú eres Líneas Rojas y Dani, ¿eh? Venimos de una transformación, muy orgulloso de poder decidir que comenzamos de transformación, tanto en la Unión Patriótica, luego en el PTB, pero también hemos sido parte de todos los sectores que hoy actúan, buscando una sola agenda, que es garantizar de que la clase trabajadora viva con dignidad, y llevar a la clase media, a los hijos de la clase trabajadora, y es por eso de que me siento muy orgulloso. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Dani. Suerte. Suerte, suerte, suerte en tu proyecto. Gracias a ti, chao. Llévatelo, Félix. Once y cuarenta y dos minutos en la noche, continuamos en el Gobierno de la Noche. Don Gilbert Guzmán, buenas noches. Gracias, Roberto. Quiero hacer dos comentaritos breves, porque ya el tiempo está casi ya concluyendo. Un programa muy bueno en el día de hoy. Siempre, siempre, siempre. A través del Gobierno de la Noche. Siempre, siempre. Hay una arritmia social en República Dominicana que se produce desde que lo pronosticó el profesor Juan Bosch. Aquí todo llega tarde. La democracia llegó tarde. La burguesía se formó tarde. Una serie de aspectos sociales y elementos sociales que contribuyen al fortalecimiento institucional comenzaron tarde. Aquí todo llega tarde. Hasta la justicia. Todo llega tarde. La corrupción llegó temprano. Llegó tarde la intervención de la Procuraduría General de la República en lo que tiene que ver con la explosión de la empresa de plástico Poliplas. Era de esperarse que en todo el trayecto desde que inició la explosión hasta el día de hoy que mañana tiene ocho días a las 11 y 15 de la mañana el Ministerio Público debió de estar encabezando ese proceso investigativo. Pero el Procurador ha dicho en el día de hoy reveló que existía una comisión de fiscales secreta que estaba haciendo investigaciones y que estaba allá. Estaban esperando informes del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y otros organismos especializados que estuvieron y están todavía en la zona cero, en la zona donde ocurrió la explosión que penosamente, lastimosamente hoy el pueblo tiene, República Dominicana tiene, ocho personas menos por la irresponsabilidad de los dirigentes, los que dirigían esta empresa o la dirigen, que le mintieron al país. le mintieron al país porque realmente la evacuación no fue total en el momento en que ocurrió el hecho. No fue total porque al día de hoy hay personas que no han sido identificadas y que se está esperando que se inicie un ADN que se lleve a nivel internacional a laboratorios internacionales para poder hacer un ADN. Por ejemplo, la joven que sale haciéndose un selfie, el cadáver de esa joven no se ha identificado todavía. Hasta el momento no se ha identificado. Los familiares están ahora mismo en una incertidumbre, en una desesperación. Apellido Garavito. Sí, que yo no quisiera que ningún enemigo mío, ningún familiar mío, ningún amigo mío se vea en una situación y que decían en el audio que estaban trancadas. Claro. Y que decían en el audio que estaban trancadas, o sea, que no podían salir. ¿Qué dicen ellos? A nosotros ni siquiera los propietarios de esa empresa no han llamado, ni siquiera se han acercado a nosotros, ni siquiera no han dado las condolencias. Porque muchos de ellos no saben en qué empresa trabajaban, nada más tenían el letrero de Poliplas afuera. Exacto. Pero había muchas empresas que operaban ahí dentro, que es una estrategia que utiliza muchos consorcios para subcontratar empleados y así ver limitada su responsabilidad empresarial. Pero yo digo, Roberto, Adelaida y Oscar, que pese a que llegó tarde la investigación que va a iniciar o que va a dar a conocer ya la parte final de esta investigación, el Ministerio Público decía si hay alguna acción penal de ellos o si habrá una acción civil de parte de los familiares en contra de la empresa porque la hay, el Código Civil lo protege para eso. Si ellos quieren, pueden hacerlo porque hay que indemnizar a esa familia. Entonces yo pienso que el Ministerio Público, como ya dijo, que va a encabezar esto, estas investigaciones y que podría accionar, esperamos que accione. Esperamos que accione porque en este momento la gente espera mucho del Ministerio Público. Mira. La gente espera mucho. Mira, Gilbert, este drama humano que ocurrió la semana pasada en ese barrio humilde de la ciudad capital Villas Agrícolas de la República Dominicana, Villas Agrícolas, no deja de poner en relieve o sobre la mesa o sobre los ojos nuestros de lo que estamos observando este proceso, de lo que estamos viviendo este proceso, la situación inhumana que miles de trabajadores de ese tipo de empresas viven en la República Dominicana. Yo recuerdo, y alguien, un comentarista, me parece que Uchi Lora decía esta semana o la semana pasada que da pena y vergüenza que habiendo sindicatos de trabajo en esa fábrica el Senus y la Confederación Clasista Autónoma no hayan salido a dar declaraciones. Pepe Abreu no ha salido todavía. No han salido ninguno a dar declaraciones. Ni Gabriel del Río, Doñi. Ni Gabriel. Ni Jacobo Ramos tampoco. Yo recuerdo que con un acuerdo que tenían ellos con Conavicida una vez, yo fui a capacitar a los sindicatos que habían en esa empresa. Por eso recuerdo como ahora que habían sindicatos y recuerdo las condiciones en que trabajan esa persona y cuál era la dificultad inclusive para poder acordar los horarios propios de la capacitación con los sindicatos. Observen y recuerden que muchos de los empleados no lo dejaban salir porque no era el horario. Ahí hay una serie de mecanismos que hay que revisar la cartera y ese tipo de cosas. Y hay un protocolo que hay que seguir sin haber emergencia. Sin haber emergencia que dificulte inclusive la salida. Lo mismo lo tienen los hoteles de Bávaro, Punta Cana que no pueden entrar a cartera. Que todo el empleado hay que revisarlo. Entonces con ese temor los seguridad de dejar que no salga nada por ahí porque ellos quizás serán los responsables quizás atendiendo a ese temor fue que hubo una negligencia en el proceso de evacuación. Entonces esta situación pone en relieve toda esta situación tanto lo de los seguridad y las condiciones en que estos seres humanos trabajan hoy en pleno siglo XXI. Adelante Giro. Esta mañana escuchaba el destacado comentarista y excelente y brillante periodista Uchi Lora y coincidíamos que anoche nosotros hablábamos del tema yo traje el tema colación de por qué el Ministerio de Obras Públicas tiene que adelantarse hacer una serie de reestructuraciones de remodelación que es propia de la responsabilidad de la empresa o de la aseguradora. Exactamente. Pero yo pienso que a mente que hay que iniciar el proceso de reconstrucción de todas esas viviendas pero se hizo un arqueo se hizo una inspección primero se hizo una investigación de cuántas viviendas terminó la responsabilidad para ver quién es que va a pagar. Exactamente. ¿Qué calidad de problemas tienen las viviendas que fueron averiadas? ¿Qué? ¿Se hizo eso? ¿Qué tipo de filtraciones? ¿Qué tipo de problemas en las paredes y todo eso se hizo? ¿Cuántas tienen que ser reestructuradas? ¿Cuántas tendrán que ser demolidas? No se ha hecho todavía. Se debe hacer. Entonces o es solamente algo para taparle la cara y que el gobierno tiene que hacer un estudio en este caso yo creo que hay una se han apresurado en esto se han apresurado un estado que es un estado irresponsable es un estado irresponsable ¿por qué? ¿por qué es un estado irresponsable? porque esa empresa no pudiera haber tenido más de 50 años operando en ese lado de un sector de la parte alta de la capital y en el medio de un sector tan poblado de la ciudad metropolitana un estado responsable hace tiempo que le hubiera solicitado a los propietarios de esa empresa trasladarla para otro lado pero que bien ocurrió ocurrió ahora ¿quién responde? nadie responde porque ni la propia empresa Poliplas ha dicho estamos a la mejor disposición de resolver y de que esos familiares no tengan ningún temor de que nosotros vamos a resolver con la reconstrucción de su vivienda si hay que hacer se la vamos a hacer vamos a indemnizar no no tenemos que esperar que venga el ministerio público y haga una investigación y someta a la empresa no nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer humanamente para resarcir dentro de lo material de lo material a esas familias en otro comentario rápido señores me da pena que el aspirante a la presidencia de la república del PLD Amarante Barret está como dando pena está como la vaca de nena si lo noto dando pena porque hoy aparece una información en el periódico hoy valga la redundancia donde dice que no es justo dice Amarante Barret que el PLD presente a Leonel Fernández en los comicios del año 2020 ah bueno pues pero él no tiene impedimento y las encuestas son las que hablan y la gente es la que habla pero yo creo Adelaida y este es una un análisis que vamos a que hacemos ahora porque yo digo ¿cuánto marca Amarante Barret en las encuestas? 0.0 y los otros nada tampoco muy bajito entonces yo lo que digo en este análisis que vamos a hacer ahora breve porque nos vamos a la pausa señores ¿por qué rápidamente analicen lo que les voy a decir ¿por qué ¿por qué las encuestas colocan a Leonel Fernández en los primeros lugares frente a todos los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD ¿por qué? porque todos los que están aspirando se sentaron a un cargo que Danilo le firmó y estaban bajo aire ¿tú sabes qué? esperando que Danilo le levantara la mano a cada uno o a uno de ellos para ser candidato presidencial y Danilo le dijo a todos en enero del año pasado el que quiera ser candidato que deje el cargo y se lance a la calle a buscar los votos y era tarde ¿por qué ocurre? ocurre Oscar que la mayoría de los aspirantes de esos precandidatos del PLD no bajaron el lomo no han bajado el lomo Leonel Fernández por más que se diga Danilo Medina por más que se diga esa posición que tienen como presidente de la república fue guayando la yuca en ese partido y muchos de esos precandidatos que están aspirando en el día de hoy han querido ¿tú sabes qué? que le lleven el agua le lleven el mangú a la mesa le lleven el jugo le echen la comida y le muevan la quijá también entonces ¿por qué Amarante Barrett sale con esta con esta pegón en el día de hoy? y lo que lamento es que una persona de la categoría de él esté aspirando a ser presidente de este país este país no se merece que una figura de la categoría de Amarante Barrett ni siquiera aspire alcalde pedáneo un hombre muy capacitado pero realmente no se merece ser ni siquiera alcalde pedáneo de este país porque él le falló a la República Dominicana ¿ustedes saben por qué le falló? porque él habló muchísimo de Amarante cuando fue director de migración y no resolvió nunca el problema haitiano cuando él estaba sentado ahí que podía resolverlo y es fácil resolver ese problema en este país ni siquiera tomó una medida desde ahí desde la dirección de migración que en el día de hoy nosotros podamos decir esa fue una medida que la tomó Amarante Barrett pero oigan bien lo que él dice Leonel Fernández no puede sentirse mal porque lo que estoy diciendo no va ni contra su moral ni contra la ética pero tampoco en lo personal sino que esto es político esto es político entonces lo que pienso es eso lo que pienso es eso igual que lo que ocurre en la juventud de los partidos hay que darle cuota porque ninguno de ellos quieren salir a pescar a mojarse los pies para buscar el pescado quieren que le lleven el pescado que se lo frían y también le quiten la escama no así no se puede oígame así no se puede ¿ustedes saben por qué Leonel Fernández está ocupando los primeros lugares en las encuestas? porque ninguno de ellos dan la preponderancia a nivel mundial que tiene exactamente porque ninguno de ellos dan para sacar una gata mía y si la sacan no mea llévatelo Félix cada vez más cerca